3 no 3 homos 3 homo hay 3 homo hay 3 homo frente se meteo matalo 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 curame curame tu pelea aún no termina pero el único que venía atrás estaba escondido debajo de nosotros eeeh quien me tiró esa mamada Dejame plaquitas Por arriba eh, pierde todo pegadote aunque nos de poquito el gas Ay wey Espérate, espérate, espérate Si, 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 asi nos vamos ahi pero por entre los carros, hasta el primero del camion hace el azul Me ven, me observan, metete el gas, metete el gas poquito Que tengan menos visibilidad Buena Ya llevamos el primer paso, hay que subir wey Ah entonces hay que pelear No, ya estamos aquí para pelear wey Si, ya lo tengo yo Está abatido el cabrón Muerto, muerto, muerto Blindaje aquí Ya me están tirando wey ¿Los tienes? Si Tienes escudo, tienes escudo Los dos wey, los dos tienes escudo Tienes escudo, ahora ¡Nada! ¡Nada! Tu cabrón No me dispares a mi Bueno hermano Vamos al menos Empathemos Empathemos Valencias Vol책 Capítulo Plane ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!